Nuestro invitado de hoy, además de ser un hombre de muchos viajes, un diplomático de una gran experiencia, es un venezolano de una suma inmensa de conocimientos diplomáticos, de esos que requiere el país en estos momentos tan especiales. Hoy me complace muchísimo tener aquí en Encendido a Roy Chalent. Bienvenido Roy. Un afrazo, buenos días. Un afrazo desde aquí. Un gran afrazo. Un gran afrazo. Roy, bueno, primero quiero decir que Ana Rosa no nos acompaña, Roy, hoy un problema de salud momentáneo. Entonces me puedo ir. No, no. Es bueno que termine este sacrificio conmigo aquí en la mañana. Roy, Venezuela, todo indica que entra en juego mucho la diplomacia a raíz de las decisiones de los Estados Unidos y la búsqueda de crear una mayor profundización en la crisis económica que atraviesa el país. Los Estados Unidos han tomado medidas para terminar de hacer chillar la economía. Te recuerda esa frase, hacer chillar mala de Kissinger. Y quiero que esta actitud es muy peligrosa. ¿Cómo la ves? No, yo la veo muy compleja, que es una palabra que usamos mucho los diplomáticos. Y creo además que la diplomacia va a ayudar con la preparación para la guerra. De manera que los agresores no crean que esto es un paseo o un picnic lo que pueda pasar. Ahora, estamos ante la posibilidad de hacerle frente al enemigo con una guerra del pueblo, lo cual es un elemento disuasivo muy importante. Ayer algún sesudo, como diría el presidente Chávez, criticaba a nuestros militares por los ejercicios militares, creyendo ingenuamente que nuestros militares expusieron todas sus tácticas y toda su estrategia para enfrentar al enemigo, cuando lo que se trataba era hacer ver claro lo que significa una guerra del pueblo. Los Estados Unidos han perdido unas cuantas guerras del pueblo. Y aparte de todo eso, Venezuela no es un peladero. Y nuestro pueblo no es un pueblo que echa para atrás cuando hay que salir adelante. Así que yo confío en nuestra capacidad de combate, en nuestro compromiso con el país y con nuestro proceso que estamos llevando adelante. Porque la otra vía es el infierno. Entonces, entre el infierno y la gloria de salir adelante y hacer retroceder a los agresores, pues hay una diferencia importante. Esta mañana leía a Rodrigo Cabeza, quien hacía un análisis importante de la situación del país. Y él terminaba señalando y llamando como una reflexión al gobierno que ahorita juega de manera muy importante una diplomacia muy seria. Una diplomacia objetiva, no entreguista, una diplomacia que permita abrir espacio a esto. Nosotros lo que hemos tenido es una contradiplomacia en los últimos meses. No solo la guerra con la violencia aquí, sino la insistencia, entre otros, del presidente de la Asamblea Nacional, el señor Julio Borges, viajando y entregando escritos pidiendo estas sanciones para Venezuela. ¿Cómo entra la diplomacia ahí? Yo vi al canciller en las Naciones Unidas hablando con el presidente, el director, el secretario general de las Naciones Unidas, y planteándole la situación. El presidente Maduro ha llamado a un encuentro de presidentes de toda el área para plantear su posición. ¿Es eso suficiente? No, por supuesto que hay medidas complementarias y apuntaladoras de la diplomacia, pero debo decir que esta diplomacia bolivariana, esta diplomacia de paz que nos identifica y nos caracteriza, fue iniciada en febrero del 99 por el presidente Chávez, que a lo largo de los años y de su fructífera vida, nos dejó protegidos por una serie de anillos de seguridad. Los anillos de seguridad son las amistades, son los organismos internacionales creados o fortalecidos por su propia iniciativa, y además de eso tenemos un presidente que conoce bien de diplomacia y que la ejerció exitosamente a lo largo de seis años, creo que estuvo el presidente al frente de nuestra cancillería. En ese sentido yo creo que, por supuesto, debemos profundizar y extender los esfuerzos para una solución diplomática que le permita también a los potenciales o evidentes agresores recurrir a esa vía en lugar de la barbaridad. Nosotros, en los últimos planteamientos, también lo señala el economista Rodrigo Cabeza, la preocupación mayor es cómo se ha ido cercando al país, se ha ido trancando sus posibilidades. La decisión sobre la situación de la CITO, que ni siquiera puede traerse las ganancias al país, los dividendos que están y se producen en las cantidades de bombas de combustible que tiene esta empresa en los Estados Unidos, la no posibilidad de la colocación de los bonos, que Venezuela ha hecho eso durante 40 años en relaciones perfectamente comerciales, y otra situación que se ha generado últimamente, y lo plantea Rodrigo Cabeza, que tiene que ver en el sentido de que ni siquiera China y Rusia podrían adquirir estos bonos o colocarse estos bonos en el exterior, y eso iría a lo que se llama un default, o sea, a trancar totalmente la economía. ¿Cómo jugar allí para que esto lo entienda el pueblo en este momento? Bueno, ¿cómo jugar este juego tan serio? Es algo que corresponde a los que conocen las intimidades de estos procesos financieros, que no por financiero dejan de ser políticos y diplomáticas. En todo caso, debo señalar que los padres del neoliberalismo, de la ultraderecha, están haciendo un asalto sobre la propiedad privada. Especialmente llama la atención que se puede hacer eso con una empresa establecida con todas las de la ley en territorio de los Estados Unidos de América. Ahora, fíjate, yo creo que es una situación que genera otra búsqueda. El presidente de los Estados Unidos habló de una intervención militar, una posible intervención militar. Hay quienes dicen que la intervención militar es nada más colocar unos barcos para que no entren barcos, para que no entre comida, todo esto que están pretendiendo los Estados Unidos en esto. Pero, en su experiencia, conociendo las intervenciones de los Estados Unidos y lo que ello ha generado, podemos decir, intervención en Libia, intervención en Siria, intervención en Panamá, en el barrio El Chorrillo. El Chorrillo, sí. El Chorrillo, todo esto. ¿Es esta la intervención? ¿Preocupa? El costo para ellos sería muy alto. Aparte de que hay experiencias donde los Estados Unidos no han sido tan exitosos, a pesar de que los agredidos han sufrido grandes pérdidas. En Vietnam, la guerra de Vietnam no solamente la perdieron, sino que salieron huyendo. No sé si la gente tiene las imágenes del último helicóptero sobre el tanque de la terraza de la embajada de los Estados Unidos en Saigón, llevándose a los últimos soldados de los Estados Unidos que estaban custodiando la embajada en Saigón y se los llevaron para un portaaviones que estaba en agua cercana. En Corea creo que empataron. De Irak no han podido salir, esa guerra continúa, de Afganistán tampoco. Entonces no es tan sencillo, por eso digo que además Venezuela no es un peladero. Y con la milicia, que es el mensaje que yo creo que dejaron los ejercicios militares apoyando a nuestras fuerzas militares regulares, les va a costar porque nuestro país va a estar erizado de cañones, de fusiles que desde cualquier parte van a estar disparando sobre los agresores. Y a eso se va a agregar el seguro problema de opinión pública y las presiones políticas dentro de los Estados Unidos. Así que no es una tarea fácil, pero sí debemos tomarla muy en serio. Y iba a decir con sentido heroico, pero eso viene de suyo. Nosotros sabemos resistir. Y cuando la gente recuerda cómo nuestro pueblo combatió el 27 y el 28 de febrero de 1989, puede pensar cómo actuaría nuestro pueblo en caso de una agresión. Y repito, desde cualquier ventana, desde cualquier rama de árbol, desde cualquier escondite, habría ciudadanos venezolanos combatiendo. Hay países que han terminado pronunciándose, muchos países en contra de la intervención de los Estados Unidos, y ha levantado una situación muy interesante. Pero hay otros países, como en el caso de Colombia, que han jugado papeles muy tristes. Esa Colombia que hablábamos fuera de cámara en estos días en la conversación con los amigos, esa Colombia oligarca, esa Colombia de Santander. Usted ha estado en las conversaciones de paz en Cuba como representante de Venezuela, ha estado en lo de la FARC, en la LN, ha trabajado mucho en esto. ¿Le parece lógica la respuesta? No estamos pidiendo solidaridad automática, pero por lo menos un acierto en relación a la respuesta del presidente Santo y de la oligarquía colombiana en relación a la situación de Venezuela. Sí es lógico, es la lógica de la deslealtad de la traición santanderista que ya lleva unos 200 años. Es asombroso de todas maneras, cuando uno ha estado durante más de 5 años involucrado en las intimidades, el proceso de paz que terminó en un acuerdo en Colombia, le resulta difícil comprender, difícil comprender, pero se comprende, cómo es posible que haya tanto descaro y tanta ingratitud frente a un país sin cuya colaboración no habría sido posible alcanzar los acuerdos de paz. Porque recuerden, es todo el poder de persuasión de Chávez que fue utilizado para convencer a las FARC y también al LN a su manera, y aquel de que está bien utilizado. Bueno, el tiempo de la lucha armada había concluido y que esto era un tiempo de confiar en el pueblo. Y por confiar en el pueblo es que las FARC se están comprometiendo en este proceso de paz, pero ya están produciendo sus primeras bajas, creo que van como 180 los luchadores sociales asesinados. Es una reproducción, una repetición del fenómeno de una pacificación que hubo en los años 80 bajo el presidente Betancur. No solo la de la Unión Patriótica, es lo que se llamaba. La Unión Patriótica, sí. Y también lo del M-19, que luego de que era que tomaron por asarto el Tribunal Supremo de Justicia, el equivalente al TCJ ya. Así es. Y era, entre otras cosas, no solo por asesinar magistrados, después se demostró, sino para eliminar expedientes que vinculaban a hechos de corrupción a muchos políticos en Colombia. Qué curioso lo que estás diciendo, porque esa costumbre de quemar como que es propia de la ultraderecha... Sí, aquí lo demuestran a cada rato. Queman sus propios votos para que nadie se entere cuántos participaron o sus propias actas, y queman a gente viva. Fíjate una cosa, en el caso de nuestros opositores, yo podría decir que son hasta peores que los nazis. Los horrores nazis los conocemos bien, el antisemitismo, toda la barbarie que acompañó la Segunda Guerra Mundial. Pero los nazis quemaban cadáveres. Hacían jabón. Exacto. Y hacían botones. Horrores, horrores. Pero nuestros miserables quemaban gente viva, o queman gente viva. Entonces basta el color de la piel o la pinta de chavista, yo no sé lo que es una pinta de chavista, para prenderle fuego a una persona viva. No, y además... O parecerse a alguien. Claro. Dígame usted que se parece a Roberto Malavé, que lo vayan a perseguir por ahí. En cualquier momento. Por eso no me dejo crecer. Voy a tener que pintar el pelo. Sí, señor. Colombia, ¿cuál es ese poder de la familia Santos? No solo el hecho del presidente, sino también su poder mediático, dueño de medios y todo eso, en relación a esta incidencia también con la política venezolana. Porque había gente que decía, bueno, Santos se está aproximando a Venezuela en búsqueda de situaciones de paz y todo esto, cuando estaba usted trabajando en La Habana por los acuerdos de paz. Y luego esta actitud de colocar tanques en la frontera, de hablar, de colocar espacios para recibir a la cantidad de venezolanos que según se van para allá, siendo que aquí tenemos 6 millones de colombianos viviendo y recibiendo los beneficios de esta democracia. Eso se le olvida. Santos lleva en sí mismo el germen de la traición, de la deslealtad. Santos es un enemigo nuestro. La familia Santos también, pero no son solamente ellos. Ellos tienen una oligarquía muy determinada que nos desprecia. Tienen una clase de dirigente mejor educada que la nuestra, lo cual no los hace mejores como seres humanos, ni como políticos, ni como guerreros, porque al fin y al cabo nos deben el nombre, nos deben la seguridad social asegurada a 6 millones de colombianos en nuestro país y nos deben su libertad, su independencia. Así que a la hora de poner sobre una balanza los logros de un país sobre otro, ellos van a perder también. Claro, hay mucho más beneficio. En cualquier análisis serio que se haga. Ante esa situación, y quiero que al regreso de este corte me lo comente, el vicepresidente, no, el representante de la CIA, un funcionario de la CIA habló, que estaba trabajando con México y con Colombia para la situación de búsqueda de la paz en Venezuela. Con Colombia, con 7 bases militares al lado. Esa guerra, de la que cualquiera se burla en estos momentos, bueno, que vengan los gringos, que vengan los marines, que vengan estos, y lo hacen hasta chiste. Yo cuando viajaba en estos días a Carupano, donde me paré a desayunar, un tipo decía, bueno, cuando ven a ese tipo grandote y vea a estos enanitos nuestros, seguro que correremos todo esto. Esa guerra... Perdón, los enanitos los derrotaron en Vietnam. Así es, y bien enanitos, y bien enanitos. Y esa guerra que se avizora, pero temerosa, porque los gringos, cuando arrancan una guerra, a veces no saben ni cuándo la comienza, ni cuándo la termina, ni cómo termina. Ya regresamos en Encendido con Roy Charles. Continúa Encendidos. La guerra. Este es un país guerrerista, por negocios de armas, por negocios de drogas, por negocios de esos que ellos llaman los especialistas, unos trabajadores que ellos cargan, contratados, porque llaman los contratados, la guerra. Pero en guerra avisada se dice que no muere soldado. Eso me lo enseñó mi abuela. Ah. Yo creo que... Ya me estás diciendo que se me rodó la cédula. No, se te cayó simplemente, no se rodó, cayó bruscamente. Bruscamente. No, los Estados Unidos hacen de la guerra un gran negocio. Hay algo impresionante que yo recomiendo a todo el mundo. Buscar en Google o donde sea las palabras de despedida del presidente Eisenhower. Comandante de las fuerzas aliadas en Europa, expresidente de los Estados Unidos al final de sus ocho años de mandato. Cuando él alertó a su país sobre el peligro del complejo militar industrial, e hizo dos advertencias, porque él se da cuenta que sus compañeros generales y almirantes ya estaban metidos en el negocio de la producción de armas. Entonces cuando pasan al retiro llegan a la presidencia de grandes empresas fabricantes de armas. Me advirtió de otra cosa todavía tan peligrosa, que fue la incorporación progresiva de los intereses de las empresas de guerra, fabricantes de armas, a los centros tecnológicos y académicos de los Estados Unidos. Y todo eso se ha dado. Eisenhower, un general de cinco estrellas, de los general victoriosos y expresidentes del partido republicano y hombres de derecha. Denunció la monstruosidad que se estaba estando en el país estadounidense. Voy a volver de nuevo a Colombia. Entre otras cosas porque está sucediendo algo interesante. Aún con las muertes que se han generado después que se firmó en los primeros acuerdos de pacificación, que todavía hay un 30% de armas que se reserva a la FARC para la última entrega y todo. Quiero que oigamos dos sonidos. Uno de la FARC y otro del ELN, que son los factores más fuertes desde el punto de vista de la guerrilla. Hay otro también muy fuerte que es el paramilitarismo. Sí. Que ese no habla de paz, sino que sigue asesinando gente. Para que luego lo comentemos en relación a eso, sobre todo por su experiencia en los últimos años en relación a la búsqueda de paz en Colombia. Adelante. Nos transformaremos a partir de este evento en una nueva organización exclusivamente política que ejercerá su actividad por medios legales. El régimen y el sistema no están hechos para nosotros, pero estamos inmersos en ellos y dispuestos a cambiarlos. Comenzamos a hacer una discusión de un cese al fuego, que además de detener las operaciones ofensivas entre las partes, lleve un alivio humanitario hacia la población, hacia la sociedad. Eso para nosotros es muy importante. Esta decisión se da en un momento en que en Colombia nos preparamos para la visita de su santidad al Papa Francisco, que viene en septiembre. El presidente Santos ha llamado la paz completa, que sería la sumatoria de la que ya se ha logrado con las FARC y la que aspiramos que podamos llegar también en términos honorables, dignos y democráticos con el ELN. Bueno, además en el acto de la FARC estuvo el presidente Santos, se abrazó con Chimochenko. ¿Será para reivindicar un poquito el premio Nobel que le dieron? Un poquito, porque no invitaron a la FARC, tampoco nos invitaron a nosotros. Digamos que tampoco invitaron, creo que no invitaron a los chilenos, a pesar de las similitudes entre ambos procesos. Pero yo quiero llamar la atención de algo bien curioso, tanto en el acto solemne en Cartagena, ante la comunidad internacional, como en el acto de ayer o anteayer en Bogotá. Cada vez que Chimochenko abraza a Santos, le aguanta la mano derecha con su mano izquierda. Entonces, déjame hacer... Si te puedes poner de pie un instante. Ellos hacen así, entonces Chimochenko lo aguanta. Eso revela la enorme desconfianza que hay hacia los alacranes de la oligarquía colombiana, para que no lo piquen. Ah, porque el alacrán que tiene como el escorpión, la picada por delante y por detrás. Exactamente. Que es muy peligrosa. Eso es impresionante, pero muy revelador. Pero, ¿qué le revela a usted esta actitud ahora, tanto del ELN, para unilateralmente resolver el problema del enfrentamiento? Porque fue una decisión unilateral, ahora estamos esperando la respuesta del gobierno, y la de la FARC de constituirse en un partido político. No, yo creo que eso va, pero de todas maneras hay que estar alerta ante la traición, porque es el patrón común, repetitivo, a lo largo de toda la historia colombiana. Este no es el primer proceso de reconciliación que se da en Colombia, y todos los anteriores terminaron en traición, porque la oligarquía colombiana es una oligarquía de cangrejos, perdón, de cangrejos no, de cangrejos no son muy buenos, de escorpiones, de alacrán. Escorpiones. Y de paso, mucha desconfianza nuestra, porque espero que tengamos entre las previsiones de defensa, en la eventualidad de una tragedia, que nos preparemos también para una invasión tipo Bahía de Cochinos. Que de eso no se ha hablado, pero pueden salir de Colombia, quién sabe si puedan salir de Curazado, recuerden que Aruba, Curazado y Guanayres son colonias holandesas, y Holanda es un país miembro de la OTAN. Y la actitud de Guyana. Y la actitud de Guyana, sí. No sé si se atreverían, pero tendrían detrás al imperio británico. Hay otro país que usted bien conoce, lo conoce por su historia, no solo artística, musical, sino también por la violencia. Uy, que se con azúcar. Lo mataron. Macho que se respete no toma azúcar. Mire, que es México. México nos ha llamado mucho la preocupación, porque hay gente que hasta para acusar a Jorge Rodríguez, decían que ahí no había narcotráfico ni había inseguridad, en primer lugar, la actitud del presidente Nieto, de su gobierno, y la actitud del expresidente Fogg, quien además, para que el país sepa, es el presidente de Coca-Cola, fue el presidente de Pepsi-Cola, es un hombre de... Y es bobo. Y es bobo y borracho, que son dos cosas gravísimas, porque una que sea bobo y otra, además, agregarle que es borracho, las peas se pierden. Grandes poetas han sido borrachines. Pero no bobo, que es distinto. ¿Qué le parece esta actitud entreguista también de México, que en vez de ir a defender que Trump le está colocando un muro allí, que lo está obligando a apagarlo y todo, actúa de esta parte? Siguen los escorpiones. Voy a contar una historia brevísima. Una de las estrellas de la diplomacia mexicana, el invador Jorge Montaño, a raíz de la disputa sobre los últimos resultados en las elecciones presidenciales de México, me llamó para pedir a la intervención de mi gobierno para un rápido reconocimiento. Eso se hizo por nobleza y por contribuir a la paz y a la estabilidad en el continente. Pero, ¿qué pasa con Peña Nieto? Peña Nieto fue escogido por Televisa, la emisora o el sistema de comunicaciones más importante. Es un hombre profundamente inculto. Es quizás el presidente más inculto de América Latina, compitiendo con Macri y con Kuczynski. Aunque Kuczynski... Que bastante. Al menos... Habla inglés. Sí, él habla inglés y en inglés digo lo del perrito comparó a las repúblicas latinoamericanas con un perrito no faldero, sino alfombrero que movía la colita al ver al amo. Pero a mí me da lástima, o digamos que vergüenza ajena, por un país al que adoro como México. México es la primera potencia cultural de América Latina y tiene en su frente al presidente más inculto de todo el continente. Que compite con Macri, que es presidente de un país muy culto como es Argentina. Entonces uno no se explica cómo ocurren estos fenómenos. Y además otra cosa, la ultraderecha ahora está produciendo una especie de fenotipo. Casi todos sus líderes parecen salidos de la misma peluquería. Si usted ve en el peinado con gel arregladito, perfecto, tipo Marco Rubio, Ospina, el ex ministro de Defensa de Colombia, Leopoldo López probablemente, Macri también, aunque tiene un corte un poco distinto, pero en todo caso todos ellos, y el de Peña Nieto, entonces como que los producen en serio. Habría que ver allí la película El tiempo moderno de Chaplin. Así es. Para verlo salir de la peluquería uno tras otro, en serio. Y no, y además plantean los mismos discursos. En serio, perdón. Y en serio. En serio no, nunca. Hay otra cosa que vincula mucho algo que está actuando aquí. Colombia es el primer país productor de cocaína del mundo. México es el primer país del mundo por donde entra la cocaína a los Estados Unidos. Y ahí por algo está el Chapo Guzmán, por algo aquí en Colombia estuvo Pablo Escobal Gaviria, uno producía, el otro vendía. El gran negocio de la cocaína también está jugando, porque en Venezuela se la pasan acusando a este gobierno de narcotraficante, a todos los dirigentes de narcotraficantes. ¿Cómo se vincula ahora un presidente que aumentó la producción de cocaína en Colombia y aquí aún ha aumentado los túneles de cómo llevan la cocaína desde México? Y ha aumentado el consumo de cocaína en los Estados Unidos. Entonces son grandes socios y México es un gran intermediario también. Pero no olvidemos, ese México no solamente ha superado su producción de delitos y de cocaína y de exportación a través de su territorio de cocaína, sino que México ya superó la marca argentina de desaparecidos. El gobierno militar de Argentina dejó solo, entre comillas, 30.000 muertos, ya México, desaparecidos. Ya México va por 32. Bueno, el problema no solo es el hecho de los desaparecidos, también en México tenemos las fosas comunes, cosas comunes, hay octinapa. Un problema, el otro día aquí entrevistando a Ana Rosa y yo a Fernando Buenavac, yo le preguntaba que quién dominaba el poder en México, entre el presidente Peña Nieto, su gobierno, y el narcotráfico. Y eso está partido en dos. Ahí hay alcaldes que para ser nombrados tienen que pasar por la autorización del narcotráfico. Pero hay algo más grave que sucede en la frontera, el tráfico de órganos. La manera horrible, cómo se está manejando eso... Y de órganos de niños. Y de órganos de niños, que es una cuestión horrible. ¿Qué visión le dice usted qué autoridad moral tienen estos dos presidentes para seguir jugando a la salida de Venezuela de manera violenta y poca democrática? Eso me recuerda el viejo dicho aquel de quien acusa a otro de sus propios crímenes. Aquello de al ladrón, al ladrón. La diferencia es que aquí es al asesino, al asesino. Cuando los asesinos son ellos, cuando los narcotráficos, narcotraficantes son ellos, cuando los violadores de derechos humanos son ellos, cuando los supresores de la libertad de expresión son ellos. Colombia y México. Y el aporte peruano, por supuesto. Exacto, y el aporte... Bueno, además Perú, la actitud de Panamá, todo esto obedece como a una línea que le dio el vicepresidente de los Estados Unidos cuando estuvieron aquí. Y además, algo que quiero... Los carricanos necesitan que se lo digan. Sí, ya, eso... Ellos van solitos moviendo la colita. Al regreso quiero que hablemos algo. En Panamá se ha puesto en marcha una actitud de odio hacia el venezolano. De odio a este venezolano que recibió desde la guerra civil española a los españoles que venían. De odio a estos venezolanos que recibimos a los chilenos cuando la dictadura de Pinochet. De odio a estos venezolanos que recibimos a los colombianos. Y no solo el presidente Chávez en aquella jornada inmensa cuando llegó el gobierno le dio nacionalidad a miles de colombianos de los 6 millones que aquí están. Educación. Educación. Casa. Salud. Ahora, empleo. Ante esa actitud de odio que se están generando en países como Panamá y en Colombia, ¿qué respuesta le damos nosotros? Al regreso con Roy Chardenton en Encendido. Continúa Encendidos. Vino el café serio ahora. Sin azúcar. Qué maravilla, gracias. Yo espero que me traigan antes de terminar el programa el último poquito mío de café sin azúcar. Y disculparte porque los dos lo tomamos sin azúcar. Sí. Ya es una cuestión... Ya la dulzura la tenemos aquí dentro para repartirla. Es un excedente. México. Sí. México, para poner como ejemplo por la situación que vive en la frontera, que su mayor frontera es con los Estados Unidos. Frontera que se da en territorio que eran mexicanos, de paso, ¿no? Y que... La mitad del territorio de los Estados Unidos fue robada por los Estados Unidos en una guerra en 1846. Además de unos intereses de la derecha, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué no el médico de Pancho Villa? ¿Por qué no el médico de Emiliano Zapata? ¿Por qué no el médico de Lázaro Cárdenas para ser más... Me estás nombrando todas las glorias de México. México, el de los grandes pintores, el de Diego Rivera, el de Asfaro Siqueiro. México. México, el de los músicos... El de Frida Kahlo. El de Frida Kahlo. Ese México. Ese México existe. Entonces no se explica cómo México ha caído en manos de una banda de incultos, aparte de perversos, porque hay que tener una perversión tremenda para no sufrir, por ejemplo, el espectáculo de los niñitos, niñitos de dos, tres años a la puerta de los hoteles turísticos pidiendo limosno o vendiendo caramelos. Los que sobreviven a no entregar sus órganos. Exactamente. Entonces, es terrible y a mí me conmueve México porque México acogió a mi familia en tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez. Bueno, no solo que México acogió a tu familia. Mira este portal para que lo veamos. Rechazo el Instituto Nacional de Migración rechazó a mil venezolanos de México. Este es el 27 de agosto. El gobierno de México califica la situación en Venezuela como una crisis humanitaria y concede refugio a una alta proporción a los nacionales de ese país que lo solicitan. También rechazó a mil y está recibiendo a otros, está siendo selectivo. Ahora, crisis humanitaria. Esta semana mataron y van por 10 en los últimos días 10 periodistas. Crisis humanitaria los niños de Ayotzinapa. Crisis humanitaria cuando aparecen los cuerpos guindados en los puestos asesinados por el grupo Z o descabezados porque ahí aparecen unos cuerpos y las cabezas se los ponen a los niños en los colegios donde van ellos a estudiar para que vean o los envían como regalo o los envían como regalo en una caja bien reservada. una crisis humanitaria. Crisis humanitaria es lo que tratarían los Estados Unidos de provocar en Venezuela bombardeándola impidiendo el acceso a las medicinas y a los alimentos. Eso no lo van a lograr. Pero la guerra provoca crisis humanitaria. Produce huidas masivas. Entonces habría que estar muy alerta para asegurar que lleguen los alimentos. Fíjense una de las cosas maravillosas de esta crisis que estamos viviendo es como los andinos. Los andinos nuestros son gente muy seria muy laboriosa y cómo están produciendo alimentos para para que nosotros comamos. Y eso no lo sabe la gente pero esa abundancia de recursos alimentarios en los anaqueles lo que evidencia es cómo estamos produciendo en esta crisis. Sobre los medicamentos un poco más complejo. Ahora en el país Te trajeron el café ¿verdad? Sí y me trajeron vamos a brindar ¿vale? Vamos a brindar Tiene que tener esa característica Sin azúcar No hace falta Estamos en un país que le están llevando como dice en la actitud política te lo toqué al comienzo y quiero que me hagas una reflexión sobre esto en la actitud política solicitada por venezolanos en el exterior de generar una crisis humanitaria con la cuestión de los alimentos la medicina con la amenaza militar y todo esto ¿Cómo interpretar esta actitud de venezolanos que por cierto no se pueden hacer peinados como yo que tú dices que se hacen los políticos como en el caso de Julio Borges que viaja y la actitud violenta de Freddy Guevara llamando a la gente a ir a los a los centros comerciales a que aumente el precio de los productos a que se genere mayor especulación y que vayamos a hechos violentos ¿Cómo interpretar eso en una Venezuela donde nunca en las diferencias políticas se había vivido eso que la gente saliera a traicionar al país de esta manera? Sí, porque siempre se ha hablado de que el país estaba por encima de cualquier circunstancia y eso ha sido lo histórico no, no, ya no porque lo que viene es estoy pensando en la fábula esa del garrote y la zanahoria ellos están esperando que les den zanahoria endulzada probablemente a cambio de que piden garrote para su propio pueblo ellos están pidiendo la muerte para sus propios compatriotas ellos están pidiendo que sus compatriotas venezolanos seamos achicharrados seamos golpeados seamos despojados de nuestras casas nuestras ciudades sean destruidas porque ellos son gente que ven televisión y seguramente pensarán que Caracas se puede convertir en una Alepo entonces pueden destruir también el el esto para los Guanipas el el puente sobre el lago de Maracaibo o a lo mejor estarían contentos con la destrucción del Guri y la inundación que eso generaría entonces es una perversión de dimensiones inimaginables yo no estoy seguro si la gente quiero decir una enorme mayoría del país se da cuenta exactamente de cuanta maldad se esconde detrás de esas invitaciones a los gringos a que vengan a prendernos fuego y a ocuparnos Gaitán García Márquez otros tantos personajes que reunían otra Colombia hay otra Colombia hay otra Colombia claro que si probablemente mayoritaria aquí tengo por ejemplo William Ospina tiene un libro llamado En busca de Bolívar este premio nacional de literatura y creo que William Ospina es premio Romulo Gallego y tengo otro bien curioso que es un personaje que tiene muéstralo esta cámara ya si un personaje considerado un duro en la historia conservadora colombiana del siglo XX pero es bolivariano Laureano Gómez este es el mito de Santander un libro donde destroza a Santander hay colombianos bolivarianos y antisantanderistas y aparte de eso este presidente presidente de Colombia hizo unos escritos que fueron publicados después de su muerte llamado el final de la grandeza donde también expone a a Santander y hay un filósofo colombiano llamado Fernando González que además acusa a Santander de pichirre de publicar los nombres de sus deudores de tener una obsesión con el dinero y de no ser valiente allá hay una historia con Leonardo Infante que explica por qué mandó a fusilar a nuestro coronel venezolano héroe de la batalla de Boyacá en Boyacá Miguel Otero Silva el gran escritor venezolano y humorista extraordinario la muerte de honorio casas muertas oficina número uno que nos vincula allá el estado de Anzuate con una experiencia y García Márquez al Tigre al Tigre una vez dijeron que existiera una guerra entre Venezuela y Colombia García Márquez marcharía con la bandera de Colombia con la bandera de Venezuela en la plaza Bolívar de Caracas y Miguel Otero Silva dijo yo marcharía en la plaza Bolívar de Colombia con la bandera de Colombia en la plaza Bolívar esa reflexión obedece a algún llamado en estos momentos considerando que la herencia de Miguel Otero Silva que tuve el privilegio de conocer cuando trabaja en el Nacional esté tan mancillado ahorita en ese periódico que fue historia no hablemos de eso pero para usted esta reflexión en estos momentos existirán colombianos que marcharemos aquí en esta plaza Bolívar de Colombia o en la plaza Bolívar de Venezuela Yo creo que sí hay una Colombia Bolivariana que ha soportado dos siglos de propaganda anti-venezolana e inclusive en los últimos 18 años donde nada hizo el gobierno de Colombia los medios colombianos se dedicaron a envenenar las relaciones con Venezuela noche tras noche lo que pasa una gran falla no está en el tema de las comunicaciones es que a veces nos limitamos a denunciar a entes fantasmagóricos como las corporaciones mediáticas y nunca sabemos quiénes son los dueños y no sabemos y no hablamos de los anclas por ejemplo la señora Patricia Janio que por su apellido es descendiente de corsarios franceses de los que anduvieron asaltando por el Caribe esa señora está buenísima pero esa señora es una bruja el matón que comparte almohadas con una belleza venezolana el Fernando del Rincón un mexicano esos son delincuentes mediáticos nosotros no hablamos de esa gente y también nos falta también en nuestra política mediática denunciar a los sembradores y creadores de valores como son esa guerra como son los policistas como la armada exactamente no es una guerra terrible si no vean la propaganda de Avelina donde aparecen unos jóvenes padres ejecutivos abandonando a la niñita para que se arregle su desayuno porque no tienen tiempo de atenderla o si no vean la tanta el caso de un lujoso restaurante en algún lado cafetería de playa donde pasa un niño y se roba aparte de lo que había en una mesa de unos clientes y todo eso lo presentan como algo normal y esos son los publicistas también tenemos que atender a los publicistas esa es la parte subliminal dirigida la parte subliminal yo se lo pido a la asamblea nacional constituyente esa asamblea nacional constituyente está discutiendo hoy lo que tiene que ver con los twitter y el control de esas redes en relación a como influyen en la en la gente sobre todo mintiendo porque no eso y otro tema que hoy va a discutir la asamblea dice hoy la asamblea nacional constituyente en su sesión debatirá sobre las sanciones del gobierno de Estados Unidos en nuestro país y el comunicado que emitió la MUT el respaldo a las mismas lo que generará un decreto constituyente en rechazo condena y acciones a dichas posiciones otros dos temas adicionales serán igualmente en dicha sesión manejado hoy lo que le hablaba a los tuits esto me lo envía Fidel Vázquez quien es el secretario ahora de de la asamblea nacional constituyente pero que antes era un gran televidente que veía este programa y era como especie de un apuntador que nosotros teníamos todas las mañanas esas dos cosas pero algo que va a tratar la asamblea el comunicado de la MUT ¿cómo mira ese entreguismo? yo creo que lo menos que podríamos hacer sin entrar en formalidades neolegales es exponerlos al escarnio público ¿cómo es eso que yo firmo suscribo apoyo apuntalo una declaración de guerra contra mi propio país porque cuando un venezolano invita a potencias extranjeras a venir a su país le está declarando de alguna manera la guerra a su país eso es como en la escuela yo recuerdo que cuando algún muchachito era acosado por un grandote entonces el muchachito llamaba a su hermano mayor de 20 años para que fuera socorrerle y le cayera golpe al muchachito de 10 años que lo estaba golpeando se parece mucho pero con toda la perversión y sin posibilidades de rectificación es gravísimo porque ellos fueron derrotados electoralmente con la elección de la asamblea nacional constituyente ellos fueron el pueblo salió y le dio una respuesta a la violencia y en vista de eso piden ahora el auxilio a Trump y al gobierno de los Estados Unidos porque son unos incompetentes porque además se derrotaron a sí mismos si yo obtengo las dos terceras partes de la asamblea nacional en unas elecciones libres reconocidas por el propio presidente Maduro cuya transparencia en esta materia no puede dejar dudas de ningún tipo y es porque algo me está fallando entonces comienzo el ejercicio de mi presidencia de mi asamblea donde soy mayoría ofreciéndole al presidente sacarlo en seis meses y después de eso visto el fracaso entonces otra fantasía que demuestra la incompetencia de esa oposición que es declarar que el presidente había abandonado el cargo el presidente firmando viajando tomando decisiones y un grupo de bobos diciendo que no está en el cargo entonces eso es como el cuento del gallo pelón entonces los seguidores del presidente los chavistas decimos no pero si el presidente está firmando unos documentos internacionales no no es que el presidente esté firmando unos cuentos unos documentos internacionales es que el presidente abandonó el cargo pero no es posible si el presidente acaba de inaugurar una sobra no no es que acaba de inaugurar una sobra es que el presidente abandonó el cuento el cargo el cuento del gallo pelón la historia es repetida y jugarla la cuestión aquella geberiana de decir una mentira mil veces a ver si la convierte en verdad allá eso es más elegante es el gebel es el gebel bueno muchísimas gracias a Richard y tenemos que venir a hablar de otras cosas vienen las elecciones regionales en un país que hay una dictadura todos los días llaman a elecciones es algo como contradictorio y todo el mundo dice y todo el mundo entre comillas entonces dice toda la oposición que va para la dictadura pero participan con el mismo Ceney y con la gobernanza y están ejerciendo la democracia participativa aunque no lo quieran muchas gracias a Roy Chardenton gracias y muchas gracias a ustedes que Dios te hagan diga afrazo y un afrazo para ti como siempre gran afrazo y nos vemos mañana nuevamente en Encendido y le recordamos que estamos en un país de constituyente por la paz hasta mañana